Música Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos como siempre a un muy bien de canal Juegos Perdidos, soy Cortés para continuar con este Batman Returns de la Master System. Bien, como siempre un placer el poder compartirlo con todos vosotros, con ganas de comenzar, y esta vez vamos a ver si somos capaces de pasarnos este nivel 4, que como habéis podido comprobar en el anterior vídeo, en el último que subí, pues la verdad es que es bastante difícil. Nos está costando mucho, sobre todo la segunda parte del nivel, y hay que tener presente de que son... Hay que tener presente de que son tres niveles, o sea, cada nivel... Cada nivel tiene... Cada nivel tiene... Tres... Tres... Tres partes... Dos niveles... Como este... Y luego después el monstruo, el boss... Tres... 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 Tengo que llegar aquí, tío. Un poquito. Ahí está. Es que esto es una vida. Ahí está el talento. Cuidado con esta. Vale, bien, 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 bien. Muy bien. ¡Uh! ¡Ah! Madre mía, que mala baba tiene el macho. Bueno, por lo menos cogemos todas, ¿eh? Ahora aquí es cuando lo matan. Nunca mejor dicho. Porque tenemos... ¡Uh! Tiene que venir una tercera vez. ¡Ay! La madre del Tano, macho. Es que tiene tan mala baba, macho. Esta... Esta última... O te lo cargas... A la primera... Vale. Se autodestruye. Genial. Te pasa, laיא. Encima me caigo, macho. No contaba con esto, macho. No contaba con esto, macho. No contaba con esta. No contaba con esa última. Con lo bien que me está saliendo La verdad es que está saliendo bastante bien Tengo que esperar hasta el último momento para poder soltar Ahora aquí Bien Bien Aquí hay que hacer esto sin remedio Y llegamos al Nivel maldito Este nos está costando muchísimo Realmente este es el problema En cuanto se me ha puesto por la espalda Ya sabía yo que me iba a matar Ya Bueno, 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 bien, bien Es que si me bajo Eso me parece que es simplemente para el boomerang Es que yo prefiero seguir por aquí, ¿sabes? Buah, 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 buah Señores, que lo mismo me lo paso, ¿eh? Por aquí Ahora, 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 lo mía Ahí está Tiene tres tiros distintos Pues no sé Esto puede ser que sea una vida Sí, genial Es como tiene un momento Batman tiene ahí un momento en el cual Cuando salta parece que levita en el aire ¿Veis? Como se queda ahí Como flotando Hay que aprovechar eso también Colín De verdad, macho Otra vez ¿Otra vez? ¿Qué haces en la mar? Otra vez me vuelvo a pillar el pingüino, tío Voy por aquí a ver si pillo algo interesante Hay que hacerlo ya hemos hecho antes Bien Vale, pero aquí no puedo subir Bien, pues Lo que pasa es que hay que hacerlo Hay que saber hacerlo, ¿sabes? Hay que ir así Sin remedio No me puedes dar Eso sería trampa ¿Cómo corras? ¿Cómo corras subo yo ahora? Amigo, vale, vale Yo digo, es imposible Ah, qué buena Uh, espérate Uh, buenísima Muy bien, muy buen Me lo estoy pillando el tranquillo, ¿eh, jóvenes? Me lo estoy pillando el tranquillo Buenísimo 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 Oh, ostras, chaval Uf, qué complicado, tío Eso es Esta parte está costándonos un poco, ¿eh? Creo que con esto nos pasamos el nivel Y tenemos cuatro vidas Me la juego, tío Porque si me bajo Me voy a encontrar con Con los gordacos esos Lo he dicho Mira, mira Mira que lo sabía Yo digo Como si a una vida No la puedo dejar escapar Dicho y hecho Oye, pues Oh, qué buena, chaval Bueno, vamos a ver Contra quién jugamos Otra vez la gata Ah, pues genial ¿Qué dices, tío? También me matas así Macho, tío No seas así de Maldita A ver, a ver Vamos a dejar que se caiga Creo que le podemos pillar, ¿eh? Le podemos pillar el tranquillo A la petarda esta Mira, 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 mira Creo que le he pillado ya La forma que tiene de No, tío, macho No saltes Si lo tienes ya prácticamente hecho Un toque más y muero Ya está Es que es así Es esto Oh, tío No fotis Oh, qué pena, macho La verdad es que he perdido Contra la gata Contra la catwoman Pero por mí mismo O sea, no ha sido porque Fuera difícil Era fácil, ¿eh? Era fácil Bueno, vamos a A ver si somos capaces Vamos a ver si somos capaces De que nos De guardar el mayor número de vidas Ya viene esta Ah, pues ha venido y se ha ido Mejor De todas formas Luego en la parte final Ya habéis visto que Nos aparecían dos misiles Vale, estamos ahí Justo aquí No No Vale, voy a balancearme un poco Balancearte Eso es Ahora Aquí tenemos Tenemos esto Aquí siempre Siempre me pilla uno Yo siempre me pilla uno Y es que me pilla No hay más Vida por vida Ya está Aquí vienen aquí los Uno Dos Y tres Bien Hay que pillarle Pillarle El juego A los A los pingüinos Cuando le pillas el juego A los pingüinos Si te pilla En alto Es más complicado Venga Lo has hecho antes Lo has hecho ahí Guay Lo has hecho ahí Vale, genial Balanceo Tú te ves Se ha caído Me la he jugado muchísimo Me la he jugado muchísimo Y Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Uff 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 Me ha salido bien No lo sabía yo Si me había salido bien Lo que está claro Es que cuando el pingüino Suelta El misil Te puede buscar Pero si se queda a mitad De sacar el misil No O sea Se aparece Y justo en ese momento Desaparece De la pantalla Él también Desaparece Vale La primera parte del nivel Está pasada Esta es la siguiente Que siempre nos cuesta tanto Conseguimos la vida Muy justito Pero bueno Pero Con cuidado Con cuidado Digo, digo Con cuidado La camberra esta Ah Tío ¿Cómo puede ser Que esta petarda Me haya quitado dos vidas? Uff Que pena Macho Bueno Aquí Es evidente Que si yo me caigo aquí Me muero No, no Aquí Evidentemente No hay salida 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 Soy un tío de verdad, pero es que soy un cerutrio, tío. No es que soy un cerutrio. Bueno, el nivel que más... Evidentemente es el nivel que más nos está costando. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Pero... Vosotros diréis, ¿pero cómo puede ser que no des la vuelta que no tal que no cual? Estoy jugando con teclado, acordaros. Estoy jugando con teclado. Y el teclado, pues, tiene sus historias, tío. Hay momentos en los cuales quieres girar y no girar. Y no es porque no quiera girar, es que... Es que es complicado. En fin, al final yo digo, vamos a intentar que no nos maten. Tengo que ser un poquito más paciente. Eso es, eso es. Y vamos arriba porque arriba había vida. Pfff... Vaya tela macho. Pfff... Tengo que ser un poquito más. Menos mal que en las caídas, no se hace daño. Porque si se hiciera daño con las caídas... No hay caídas, la de veces que nos hemos caído. ¡Uy! ¡Será mariquita! ¡No, no, 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 no! ¡Esperate que no hemos terminado! ¡Macho, me han acorralado aquí! Aquí me han acorralado, pero bien, bien acorralado, ¿eh? ¡Me quiero coger ese ítem! ¡Que no recuerdo si es una vida! ¡No, macho! ¡Venga, hombre! ¡Vamos a ver si me lo puedo montar bien con esta! ¡Vale, eso es! Si me lo montó bien, no me tendría por qué hacer ningún daño, porque siempre hace lo mismo. Vale, vale, es que soy un desastre, tío. ¿Tú te crees que en un momento así me equivoco de botón? Lo dicho, soy un completo desastre. Bueno, jóvenes, pues lo vamos a dejar aquí. Venga, otro intento más. Otro intento más. Es que no quiero... Claro, es que ya llevo ya 23 minutos. Tampoco quiero hacer los vídeos súper largos, porque si no, entonces, pues, al final son todo intentos fallidos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si en el siguiente vídeo, el tercero, puede ser que sea el definitivo. Ya veis que estamos llegando al final, o sea que... No debería ser tan complicado, no debería ser tan complicado. Solamente es cuestión de llegar con alguna vida de más. Y si soy capaz de llegar con alguna vida de más, pues entonces podré enfrentarme a la gata. Que evidentemente, en el primer enfrentamiento que tuvimos, fueron muy pocos toques los que le dimos, 3 o 4. Pero aquí está claro que hay que darle más. Porque es evidente también que es el enfrentamiento que tenemos con ella. Ya luego llegará el pingüino. La verdad es que no sé cuántos niveles tiene el juego, ¿eh? Pero no tiene que estar la cosa muy lejos del final. Pues nada, jóvenes, no me enrollo más. Para mí un placer. Espero que tengáis paciencia, por favor. Y para más vídeos os emplazo al canal Juegos Perdidos. Hasta más, ver.